Cinco o seis formas en cualquier parte del mundo son utilizadas para engañar al fisco, al Estado, pero... Y esas cuartas son las que están descubiertas, hay que ver las que no están descubiertas. Las que verdaderamente funcionan. Bueno, aquí el Fondo Monetario emitió un comunicado, dice que Latinoamérica es una región desde el punto de vista económico, y yo diría también desde el punto de vista político, bajo incertidumbre. El clima empresarial continúa en un descenso en dos trimestres, o sea, cuando hablamos del clima empresarial hablamos de las expectativas de los empresarios de la región y también las expectativas de los inversionistas. Eso no es un secreto para nadie, porque sencillamente si usted tiene su chelito, por eso yo siempre digo que el flujo de dinero es tan importante para determinar las cosas, porque el dinero no juega, el dinero no cree ni en política ni en nada de eso. Usted simplemente pone su dinero donde usted cree que hay seguridad y hay tranquilidad. Y si usted se va a Bolivia, si usted se va a Chile, si usted se va a cualquiera de estos países de Latinoamérica, ahora mismo que están en medio de una efervescencia, a Venezuela, cualquiera, usted prefiere su chelito no verlo ahí. Entonces, el dinero no miente, el dinero es muy sincero, y esa incertidumbre es un reflejo. Los libros no mueren. Los libros no mueren. No, 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 mira, todas las cosas, la política se manipula, todo eso, pero el lugar donde la gente pone su dinero, eso es algo que no hay una forma de tú manipularlo. Sencillamente la gente pone su dinero donde entiende que está seguro y donde entiende que va a ser productivo. Cuando la gente ve un alboroto, ve una situación... De orden, sobre todo de orden jurídico. De orden jurídico, de orden político, ahí mismo se tranca el juego. Dice el superintendente de banco, y destaca los altos niveles de liquidez que tiene el sistema financiero dominicano, y eso es una realidad, señores. El sistema de República Dominicana a nivel de banco, ahora mismo es uno, yo me atrevería a decir, no solamente de Latinoamérica, es uno de los más estables del mundo. De lo más sólido. De lo más sólido. Pero tú sabes que esa liquidez también tiene, no se ha reflejado, porque la gran mayoría de los que quieren hacer un negocio, quieren hacer una empresa, a no haber reglas claras, tienen cierto temor para utilizar ese dinero. Claro que sí. Eso es lo que pasa también en la República Dominicana. Que está la liquidez, pero a ti te da temor agarrar 30 o 40 millones de pesos para emprender un compromiso de ese tipo, sin embargo, tú no tienes seguridad, jurídica, no tienes impuestos internos, no están las reglas claras, todas esas cosas. La política varía mucho en el sentido del estado social en que se encuentra el consumidor. Esa sobre liquidez que tiene el sistema financiero, refleja en la tasa del dólar. Claro. ¿Por qué? Porque sencillamente si hay mucho peso disponible, buscando dólares, el dólar se sobrevalúa, sube su valor. Así mismo. Eso está pasando. Esas son cosas que no van de la mano. Esa estabilidad en cuanto a la liquidez no van de la mano, con eso que dice Sergio. Claro que sí. Entonces, es correcto. O sea, no hay por qué, no debe haber incertidumbre de ninguna manera. No, 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 son cosas distintas. Porque lo que está diciendo esa institución es que hay un exceso de liquidez. Es que hay dinero para inversión, para hacer. Y como dice Sergio, si la situación es de incertidumbre, tú no vas a tomar prestado para meterlo en un sitio de incertidumbre. ¿Qué provoca eso? Que los bancos tengan mucho dinero. O sea, la incertidumbre no existe. Aquí no hay incertidumbre. Hay incertidumbre. Y parte de esa incertidumbre es que los bancos tengan mucho dinero. Porque donde hay un mercado de crecimiento, la gente está tomando mucho para invertir. Para invertir. No hay tanta liquidez. Entonces, ¿por qué destacar eso como positivo, esa liquidez? Bueno, porque tiene su lado positivo frente a rumores, a situaciones que se presentan a veces. Entonces, nosotros estamos viendo la parte negativa. Estamos viendo la parte negativa. Porque todos, señores, en economía, y siempre se lo he dicho aquí, todos tienen un lado positivo y un lado negativo. Lado negativo, eso te está indicando a ti que la gente no está yendo a tomar prestado. No. Y ese dinero está en los bancos. Está como un incedente. Eso también te está diciendo a ti. Que eso es parte de las causas por las cuales el dólar está subiendo. Porque hay mucho dinero en los bancos, dinero que incluso se puede decir que está barato. Y al haber mucho dinero disponible, ese dinero tiende a comprar quizá dólares hasta para guardarlo. Pero eso es que no es la realidad. Porque si hay esa liquidez en los bancos, el dinero está ahí. O sea, que no se está tomando ni siquiera para comprar dólares. Pero podría ser porque cuando hay tanta liquidez, bajan las tasas. Y la gente dice, no, pero yo en vez de ponerlo en el banco al 5, al 5 y medio, mejor lo compro en dólares y lo dejo ahí. Oye, ¿hasta qué punto? Porque también eso está asociado. Cuando un banco tiene mucha liquidez, pagan una tasa más bajita. O sea, el pagar una tasa más bajita es un incentivo a que tú compres dólares. Porque tú dices, ah, no, pero venga, me están pagando un 5 y medio. Pero esos 5 y medio me los gano yo en la devaluación de la moneda. Y estoy más seguro. Aparte que te pagan quizá un 1 y pico, un 2 en dólares. Entonces, todo tiene una cara positiva y tiene una cara negativa. La cara positiva es que los ahorrantes pueden estar tranquilos. En que las instituciones del sistema financiero no hay riesgo de que ahora mismo un banco quiebre. No hay riesgo de que un banco se vaya. Porque es tanta el encaje, tanta la liquidez que tienen, que no hay la posibilidad de que haya una situación de liquidez. Pero, entonces está la parte negativa que te dice a ti, bueno, es que la gente no está tomando prestado. La gente está esperando quizá que pasen las elecciones. Para entonces emprender los proyectos. O la gente también tiene liquidez. No, porque la liquidez de los bancos es un reflejo de liquidez de la gente. Correcto. Son cosas que van a estar de la mano. Como eso dijo que van a dar la mano. Exactamente. Entonces, no es bien de los puntos negativos, pero todo tiene sus efectos. Un tema que siempre hemos tratado aquí, sobre la industria naranja, como le llamamos, la industria de la creatividad, de la música, del arte. Dice que la disrupción digital revoluciona la industria creativa en Latinoamérica. Ese es un tema en que nosotros, como país y como región, nos hemos ido quedando atrás. No le hemos dado a la economía naranja esa participación que ya debería tener. Se está hablando de que ya a nivel mundial, la economía naranja, los recursos que mueven las artes, la música, la pintura, el folclor, ya es un 5% del producto interno del mundo. Que es sumamente importante. Que es mucho dinero. Fíjate que nosotros solamente hemos tenido de las personas, de los invitados que hemos tenido históricamente en el programa, que se ha referido a esa parte tan importante que es la economía naranja, y fue Franklin Romero. Franklin Romero, porque viene de ese sector y sabe los recursos que ese sector podría generar, si es bien manejado. Entonces, simplemente quise traer esa nota para decirle a las autoridades. Para seguir haciendo esa advertencia y que se detengan, verdad, a dar la importancia que requiere la economía naranja. Exactamente. Esa es la idea. La siguiente, por favor. Edward, te dormiste. Señores, oigan este dato, que yo me quedé sorprendido cuando lo vi. El crédito se contrae un 80.11% en Venezuela en este año. Volvemos otra vez al tema que tocábamos ahorita. Señores, al nivel de incertidumbre que hay, si el año pasado, que ya la cosa estaba mal en Venezuela, la gente no tomó prestado, este año tomó un 80% menos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? La gente dice en Venezuela, yo no voy a invertir, no voy a invertir, no voy a pagar, no voy a hacer nada. Entonces, se cayó el crédito este año en Venezuela un 80%. Y mira... ¿Y hasta cuándo van a resistir? Pero en Venezuela la cosa es diferente. Un extremo, pero ahí se puede llegar. Entonces, eso es lo que tienes que ver esos espejos para tú cuidarte. Porque, otra cosa, tú dices, ven acá, pero si yo fuera un venezolano y hubiera condiciones para tú invertir, y fuera un paro porque está modelado de balón de diario, tú coges 10 mil pesos prestados y lo comparas a dólares. Y va a balme y ya tú lo ganas de esos 5 dólares. Pero aún así la gente no se anima a tomar prestados. Dice que China y Estados Unidos conversan por teléfono para zanjar su guerra comercial. Lo de la conversación es buena, pero por teléfono. Son capaces de juntarse, ¿verdad? Sí, pero para qué, eso es por teléfono. Me dice que a mí que es a un nivel alto. Estamos hablando quizás de Trump y del primer ministro chino. Sí, porque no creas que ningún otro tipo de llamada pueda tener la importancia y el impacto entre ellos dos. Ellos se metieron en esa guerra comercial, sobre todo Estados Unidos, que fue el que la propulsó. Y se han dado cuenta realmente que ha sido daño para ambas partes. Que el método que usaron es tan radical. Sí, porque ambos se necesitan. Se necesitan. Ya un mercado mundial, ya un mercado que está a distancia física, mucha, pero no hay distancia a nivel comercial. Es decir, que están cerca, cerca.